Te hablaba yo de la Wow Box, ¿te acuerdas de la Wow Box que presentamos ya acá en Radio Venus TV? La caja que viene con dos pisos de pizza. Bueno, dos pisos de pizza, te va a explicar Marcelo Amarilla, pero estaba diciendo que el único, el único local en Paraguay que hace un delivery de pizza con un dron es Pizza Hut, una locura. Marcelo Amarilla, qué bárbaro. Ustedes no se cansan de innovar, Marcelo, no sé, cada vez me salen con cosas más impresionantes. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Elen? ¿Cómo andamos? Un saludo también a toda la audiencia de Radio Venus. Sí, realmente con Pizza Hut siempre nos caracterizamos por poder innovar, ¿verdad? Usualmente con productos, ¿verdad? El año pasado tuvimos varios lanzamientos, ¿verdad? Y este año tuvimos la Wow Box, como decía, una pizza con, o sea, son dos pizzas en una caja. Y bueno, como queríamos darle un factor sorpresa, hacer algo de Wow realmente para darle un poco más de promoción al producto y decidimos hacer esta entrega de Wow, digamos, a través del dron, ¿verdad? Qué increíble. Y bueno, ¿y cómo fue eso, Marcelo? ¿Y quiénes fueron los suertudos que recibieron un delivery por dron de pizza? En este caso, digamos, le hicimos una visita sorpresa a Maga Páez y sus amigos, ¿verdad? Estaban en el edificio de su novio Patricio, ¿verdad? Entonces le mandamos un delivery y sorpresa y estaban haciendo una reunión de amigos, ¿verdad? Mira, te cuento que mientras nos contás, estamos viendo la imagen del video y el dron le bajó así, sin que tengan que agarrar, le puso en el lugar exacto sobre su mesa. ¡Hija, Marcelo! Te cuento que descubrieron un nicho porque te aseguro que todo el mundo va a querer ahora también por dron su pizza y ni qué decir lo que es este producto, que bueno, hablábamos ya cuando presentábamos la Wow Box hace un tiempo, pero tiene muchísimas ventajas además del precio, Marcelo. Sí, realmente, digamos, la Wow Box es un producto, digamos, que lo lanzamos ahora en lo que es el verano, aprovechando un poco lo que son las vacaciones, ¿verdad? Bueno, justamente los chicos buscan mucho, digamos, juntarse, compartir con amigos, ¿verdad? Entonces justamente puedes tener dos pizzas a un precio súper especial con un 30% de descuento y puedes elegir hasta dos masas, ¿verdad? Entre las tres que tenemos, que es la masa fina, masa gruesa o artesanal, o también puedes elegir hasta cuatro sabores, ¿verdad? Entonces cada uno de los amigos se da al gusto, como corresponde, ¿verdad? ¡Qué espectacular! Bueno, y Marcelo, supongo que a partir del lanzamiento la gente se re está enganchando ya a esta nueva presentación. Sí, 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 realmente mucha gente inclusive compra el producto también por la caja, porque realmente está fantástico, es algo único y diferente que hemos hecho, ¿verdad? Entonces la promoción, sí, ahora para recalcarles, digamos, en la Wow Box son dos pizzas grandes, de cualquier sabor, ¿verdad? A 99.000 oranías, a través del delivery al 218-9000, o también de ida por las casas, puedo pasar por unos locales de Pizza Hut y hacer un carriado para pasar a buscar. Buenísimo, y es un 20% descuento, Marce, en relación al precio normal, digamos, así que hay que aprovechar. Sí, así mismo, eso es lo más importante, ¿verdad? Que hay un ahorro para el cliente, ¿verdad? Entonces la excusa perfecta, digamos, para poder juntarse y disfrutar de la mejor pizza del mundo. Bueno, Marce, acá yo estoy anotadísima con todo el equipo de sonido urbano para el próximo delivery por drones, porque sé que solo Pizza Hut hace, así que yo sigo en la lista, Marcelo. Estoy atento ahí en la bala al mediodía, Marce, sigo por ahí y cae algo. Cae algo, nadie se enoja. Mira, acá todos sonríen ya, Dios mío, qué babosos que son. Al pelo, sonrisita, ojito, todo me hacen ahí del otro lado del estudio, Marce. Bueno, querido, como siempre, un placer hablar contigo y, bueno, seguimos disfrutando. Este va a ser un fin de semana donde todos seguramente en algún momento vamos a llamar al delivery de Pizza Hut a pedir nuestra Wow Box para disfrutar con amigos. Un beso, Marce. Gracias, Elena, y también quisiera aprovechar, ¿verdad?, para poder invitarles, ¿verdad?, a alguien que es el colegio americano, ¿verdad?, donde justamente estamos con Pizza Hut. Ah, buenísimo. Entonces, se pueden dar una vuelta ahí y probar la deliciosa borde relleno única de Pizza Hut. ¿Qué? Pero, Marce, eso es una notición. Estuvieron ya el fin de semana pasado y vuelven a estar este fin de. Sí, sí, estamos los dos fines de semana, ¿verdad?, con otro producto borde relleno, ¿verdad?, de hoy viernes a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, hasta el domingo, hasta que se sabe el último partido. ¡Qué fantástico! Y, bueno, tiene que ser, en el intercolegial más importante, tiene que estar la pizza más rica. Así que, Pizza Hut en el intercolegial de Laza, espectacular. Estaremos disfrutando también ahí. Los chicos terminan de sudar y después se van a comer Pizza Hut, me encanta. Gracias, Marce. Gracias, Elena. Saludos a todos. Marcelo Amarilla es gerente de marketing de Pizza Hut. Pizza Hut, entonces, claro, aparte de Pizza Hut, pizza americana por excelencia estadounidense, cuando nos vamos con Radio Venus TV a hacer cualquier cobertura, porque, ¿cómo sabes?, así somos nosotros. No nos vamos a hacer cobertura de repente a Estados Unidos, Stars Unidos, Marca, con Radio Venus TV, y sí o sí nuestra parada obligatoria es algún Pizza Hut. Vengiria, tu radio.